¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Lita! ¡No puedo sentirme las piernas! ¡Fuck! ¡Es todo mi culpa! ¡Mi teléfono! ¡No te olvides, Lita! ¡Mi teléfono! ¡Esta es la piscina, Tani! ¡Es la mentira! ¿Qué? ¡Esta está escondiendo aquí! ¡Clara! ¡Libertad! ¡Julio! ¡Fuck! ¡Julio! ¡Es todo aquí! ¡Vamos! ¡Vamos mi teléfono! ¡Follow el código como cuando éramos niños! ¡Para, Lita! ¡Espera! ¡Vamos a buscar! ¡No! ¡Vamos a dar esto! ¡Clara te ayudará! ¿No entiendes? ¡Vamos! 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 Lo siento, Lita. ¡Lo siento, Lita! ¡Lo siento, Lita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, f***! ¡Suscríbete al canal! 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 A bed, even a goddamn boat to sail to the Yankees. But it's gonna cost you bullets and blood. You can shoot, so shoot. Settle in. And let me know when you want to pay your rent. And let me know when you want to pay your rent. Settle in. Settle in. You ready? Mi amigo. Settle in. Settle in. Settle in. Settle. Settle in. ¡Gracias!